Rechazo rotundo el abuso y el asesinato de la niña Yuliana Andrea de 7 años y de todos los menores. Cada 14 minutos un menor de edad es abusado. Es inadmisible que la Corte Constitucional y el Gobierno le den beneficios o disminuyan las penas a estos abusadores de niños. Exigen la cadena perpetua o 60 años sin beneficio alguno y sin disminuir las penas a estos abusadores de niños. Gracias.